Claro que es importante porque estamos hablando de una preocupación país, regional diría yo, y justamente los departamentos de frontera sufren la problemática, frontera con Brasil como en este caso, con mayor potencia porque hay mucha población afro y relevando el tema de la descentralización que ejerce nuestro gobierno, parece fantástico que se esté haciendo hoy acá, seguramente se va a avanzar muchísimo. Es hora de que la población sienta la equidad y estos trabajos territoriales son los que justamente llevan no solo el relevamiento de la problemática sino también el trabajo conjunto que se intenta hacer. La gente siente que está cerca de quienes están tratando de buscar soluciones y eso es importantísimo. Diputada, usted es la primera diputada afro-umbandista uruguaya en asumir ese rol. ¿Esa condición le ha generado exclusión, discriminación? Porque usted siempre lo ha dicho con mucho orgullo, su religión, ¿verdad? Sí, en realidad deberíamos todos tener el mismo espacio desde nuestras diversidades como población y como ciudadanos, poder ejercer nuestros derechos, tener las mismas oportunidades de ejercer nuestros derechos. Yo creo que las religiones afro acarrean el mismo estigma y estereotipo que la población afrodescendiente. Yo siempre digo, los africanos que bajaron de los barcos negreros, el resultado de la esclavización, de la diáspora esclavista, no bajaron, católicos traían su propia religiosidad, su propia forma de creer, que es el culto a la naturaleza en definitiva, pero quedó asociada esa creencia a una cuestión despreciativa, porque eran poblaciones que de por sí fueron sometidas. Entonces, la mejor forma de, no solo avasallaron a la población en sí, sino su cultura. Y la cultura, incluida la religión, es esencia de la identidad afro, también de la identidad indígena. Entonces, se buscó matar ese elemento que era resistencia en la población negra, y por eso también resultamos estigmatizados. Todo lo que no provenía de la cultura hegemónica, de la cultura eurocéntrica, dominante y cristiana, era sospechado, incluso demonizado, que es otra carga que traemos desde la historia de la historia. Entonces, es muy difícil revertir, y también necesitamos inclusión para esa situación, porque nosotros decimos, culto es afro, es cultura afro. Y cuando se denigra, o se desprecia, o se asocia a magia negra, a los cultos afro, es otra forma de racismo. Pero bueno, trabajamos por eso también, también la reivindicación de desarrollo social de la comunidad negra en el Uruguay, está trabajando en los temas de religiosidad. Somos un culto étnico, eso es un valor de por sí, un valor cultural, y no hay jerarquías entre las culturas, simplemente hay culturas diferentes. Gracias por ver el video.